El gato Harley tenía 20 años, era sordo, esponjoso, vivía en el jardín de una casa y el domingo fue hallado mutilado. Es la más reciente víctima de un asesino en serie de gatos que mantiene aterrados a los dueños de mascotas en el estado de Washington, basado South Haven, una organización que investiga casos de crueldad animal. Informó en su website que siete felinos han sido mutilados y asesinados desde febrero pasado en el condado Sherston de una manera horripilante, les extrae la columna vertebral. Olly, otra de las víctimas, fue estrangulado y mutilado y, al igual que los demás casos, su cadáver lo dejaron en un lugar donde pudieran encontrarlo. A Harley un vecino lo halló no lejos de donde fue encontrado Olly el viernes pasado, el Servicio de Animales del Condado Sherston informó que Harley es el séptimo gato encontrado mutilado y asesinado hasta el momento, dos en 48 horas. Los gatos son usualmente dejados en sitios públicos después de asesinarlos. Investigadores creen que esos casos están vinculados debido a que las mutilaciones hechas a los cuerpos son similares. El Servicio de Animales del Condado Sherston, pasado Safehaven y los más buscados de Washington están pidiendo ayuda al público para identificar al sospechoso, dijo la organización. Pasado Safehaven está ofreciendo una recompensa de $3,000 por información que conduzca a la detención del sospechoso. La agente Erica Johnson, del Servicio para Animales de Sherston, dijo que los felinos fueron cortados desde el cuello hasta los genitales con un bisturí y se les extrajo la columna vertebral. Lo siento por los dueños de los animales porque soy dueña de un animal y la forma en que estos animales han muerto es extremadamente horrible, dijo el medio Q3FX. Al menos Soli se defendió y enviaron muestras de sus garras al laboratorio de criminalística con la esperanza de obtener ADN.Casia Regan, propietaria de Harley, alimentó a su gato y lo peinó el sábado en la noche, luego se fue a dormir. A la mañana siguiente le extrañó que el felino no estaba esperándole en la puerta de la casa como solía ser, según a B.C. el felino no estaba acostumbrado a dormir dentro de la residencia. Era callejero y Arrigan adoptó cuando hace dos años apareció en el jardín de su casa. La policía vino y preguntó si nosotros estábamos extrañando a nuestro gato y resulta que estaba muerto en la grama de nuestro vecino y lo habían mutilado, contó la mujer. Siga a Sonia Osorio en Twitter, arroba Sonia Osorio más noticias en MSN de los crímenes que nadie ha podido resolver. Siga a Sonia Osorio